Yo soy el príncipe otra vez Ayer te vi con él y noté en sus ojos la falsa mirada engañándote Con tu sabia estrategia diciendo que eres única mujer y me enojé Cuando te vi con él y mis ojos se agarraron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender y ahora lo mismo te hace Lo mismo te hace, ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti y tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste y él te es infiel Que te hice yo para tú no quererme Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira Para toda la vida es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira Para toda la vida es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Aléjate No puedo más Aléjate 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 Cuando te vi con él y mis ojos se agarraron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender y ahora lo mismo te hace Él, lo mismo te hace él, ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti, tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste y él te es infiel Que te hice yo para tú no quererme Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira Para toda la vida es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Aléjate Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira Para toda la vida es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya, que no te hace falta, 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 que no te hace falta Hola amor, ¿cómo te va? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Es la que ha estado en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento No me pidas que deje su amor Porque esta vez bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo no tengo en serio Ella tiene todo lo que busca un hombre en una mujer Ella ha sido quien domina mis sentidos y mi timidez Esa es mi dama, mi señora, la que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no, has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no Soy tu príncipe otra vez Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Yo no sé vivir Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma Con el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Me dejaste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Oh si Soy el principal Me dejaste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Oh si Aquí te esperaré Oh si Si pudieras regresar conmigo Yo te amo No te olvido Ven Oh si Aquí te esperaré Aquí te esperaré Chis, oh chis Se fue de mí sin avisar Me dejó perdido en la tristeza Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso Piense otra vez Vámonos Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Uw 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 Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robas del corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Estupínse por otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Mírame aquí estoy Todavía no he muerto Aunque me dejaste como un perro malherido Tirado en el suelo Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima Que por ti un día derramé Y que irónico no sé Ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte Y alcancé superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió Tu orgullo y vanidad Es más alto que el fulminé Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Bien 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 Víndese por otra vez Debiste decirme que ya no me amabas Y ser más honesta pero tu intención fue destrozarme el alma Hoy me levanté y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y que irónico no sé ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé Superarlo porque ya te olvidé Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Es más alto que tu bolet Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue ¡Gracias! 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 Ves, ya todo terminó Cómo se acaba el día Cómo se va la noche No, una caricia no Ya basta de mentiras De las que haces derroche Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Ya tus besos No me engañan No hay amor De tu parte Para mí Ya no te creo nada Nada, nada No más besos Ni palabras Se acabó No hay mañana Para ti Sigo machucando otra vez Qué lindo, qué lindo Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Ya tus besos No me engañan No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Para mí Si no me engañan Ya no te creo nada Ya no te creo nada Ya tus besos No me engañan Se acabó No hay mañana Para ti No hay mañana No hay mañana No hay mañana No hay mañana No sé por qué siento creer que me falta algo, si debería estar bien Lo tengo todo a mi alrededor, incluyendo rasgo de un pasado amor He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí, tal parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que tome fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Me reyes Y si algún día quieres regresar Espero en Dios que sea tarde ya, que haya otro rumbo en mis pensamientos Y viene otra dueña, este vacío inmenso He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí, tal parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cobre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti ¿Cómo sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor, como llantarlo para que cobre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 A un recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor ¡Mmm! Estupidísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer, llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué, tanto amor para qué Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente, hoy tomamos los dos Tanto amor para qué, sufrío del corazón Tú vives otro ambiente, yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes, conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado pero el destino nos separó Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente en brazos de otro amor Tanto, tanto amor, tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado pero el destino nos separó Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios Y de dónde sacas tú tanta locura Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una amiga Para mí te ríes porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras, di que por qué me ofendes tanto Yo no te entiendo pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no compengo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí Me odias tanto y no puedes vivir sin mí Por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo como tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad que voy a hacer sin ella Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos, saltones y mirada a través La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las tres La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y hacerte reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y hacerte reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina 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 Dime, dime, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina, princesa Dime si aún quieres ser mi reina El tiempo que llevo a tu lado es largo Siempre te he entregado mi amor En cambio tú solo me has dado Mucha tristeza y dolor Las horas que tú y yo juntos pasamos Yo sé que tú jamás la podrás olvidar Todo el cariño que yo siempre te había dado No lo supiste apreciar Y esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Yo que te amé hasta morir Y ahora todo debe terminar así Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Tú nunca supiste darme Todo lo que esperaba de ti Soy tu príncipe, Pérez Que coge esa bequita ahí ¡Mmm! El tiempo que llevo a tu lado es largo Siempre te he entregado mi amor En cambio tú solo me has dado En cambio tú solo me has dado Mucha tristeza y dolor El amor que yo siempre te había dado No lo supiste valorar Y como toda cuenta que se debe Tú la tienes que pagar Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Yo que te amé hasta morir Y ahora todo debe terminar así Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Tú nunca supiste darme Todo lo que esperaba de ti Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Tú tendrás que conformarte Amor Amor Con un triste adiós Soy tu príncipe, Pérez Pérez Ella es así Ella es sencillamente bella Una reina natural Ella es así Ella es sencillamente tierna Para ella es mi cantar Ella es un sueño Que de una estrella bajo hecha a dudé Ella es el anhelo Que aquí en la tierra me hace enloquecer Ella es profusamente bella Es la vega y es la miel Ella es sencillamente bella Una perla hecha mujer Yo no sé cómo hay hombres que Han levantado su mano contra ellas No son hijos de una mujer Si son capaces de ofenderlas Una mujer Es el ser más divino que pisa sobre la tierra Eso es Una mujer ¡Vámonos! El príncipe no es ¡Me gusta eso! Ella es para mí El más dulce de los sentimientos Es mi alimento y mi sufrir Ella es para mí Una garra de agua en el desierto Sin sus besos ¿Quién puede vivir? Ella es un sueño Que de una estrella bajo hecha a dudé Ella es el anhelo Que aquí en la tierra me hace enloquecer Ella es profusamente bella Es la vega y es la miel Ella es sencillamente ella Una perla hecha mujer Yo no sé cómo hay hombres que Han levantado su mano contra ellas No son hijos de una mujer Si son capaces de ofenderlas No son hijos de una mujer Si son capaces de ofenderlas No son hijos de una mujer Y no solo son hijos de una mujer No son hijos de una mujer Pero si no se€ing pueda No son hijos de una mujer Si se SECCH site áudal Que no se€ing biga Deseo Que se Vivir Es Hombre Na Príncipe otra vez Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho y razón Para qué forjar un sueño, si tan solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz como sin tu amor Que voy a ser feliz como sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Que yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Ya lo sé Ya lo sé que al despedirme otra vez has de decirme ¿Dónde vas? Quédate amor No me juzgues, no me ceres Ando en busca de las mieles De otra flor Pero no, no quiero herirte Es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz como sin tu amor Que voy a ser feliz como sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Que yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Chocando otra vez Que lindo, que lindo Mira Es tu príncipe otra vez Ya lo sé Ya lo sé Que al despedirme otra vez has de decirme ¿Dónde vas? Quédate amor No me juzgues, no me ceres Ando en busca de las mieles De otra flor Pero no, no quiero herirte Es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz como sin tu amor Que voy a ser feliz como sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Que yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Voy a ser feliz como sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Voy a ser feliz contigo sin ti Que yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Que yo he sufrido tanto y decidí Que yo he sufrido tanto y decidí Y como sin tu amor V mesmo con ser feliz contigo sin ti Hoy te canto esta canción, tal vez te la mereces Y echo al suelo mi culor, para explicarte mejor Algo que tú no entiendes, que te has creído de mí También yo soy importante, y otra podrá continuar Lo que aquella vez, a medias dejaste Hoy nada quiero de ti, y fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios, todos somos iguales Confieso que de ti ya me cansé, y hoy te dejo libre Estoy curando mi herida, eres presumida Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única Y un amor con otro se olvida, no te recordaré nunca Soy dulce, porque no eres Me gusta eso Que te has creído de mí, también yo soy importante Y otra podrá continuar, lo que aquella vez, a medias dejaste Hoy nada quiero de ti, y fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios, todos somos iguales Confieso que de ti ya me cansé, que hoy te dejo libre Estoy curando mi herida, eres presumida Ya ves que el álbum de mi vida, tú no eres la única Y un amor con otro se olvida, no te recordaré nunca Está en el álbum de mi vida, tú no eres la única Y un amor con otro se olvida, tú no eres la única Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte, esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso, que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso, que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo, sé que tú eres cadena Pero que yo haré con este amor, si es que me corta las penas Pero que yo haré con este amor, si es que me corta las penas Y es que no puede morir, un amor en silencio Sería como ahogarse, es volar contra el viento Hay que desahogarse, creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena Si te digo que te amo Eso me alivio, eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza, amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza, amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio, sería como ahogarse Es volar contra el viento, hay que desahogarse Creo que vale la pena, el que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena Gracias por ver el video Gracias por ver el video